Y gracias a quien más, a mi madre, muchas gracias a mi madre que siempre ha conocido a la niña, que le cantaba los temas y me decía, vas a acabar un poco preso, pero me decía, tú adelante, tú con un par. Y yo que sé, a la madre de Lagu también, que es nuestra madre, Mati, hoy vemos. Yo no sabía nada por eso, no ya, no, 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 no. Y también, gente un poco peculiar, pero gente... ...de que no se sabe. No, 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 no. Hoy tiene. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Déxinos de azul, de verdad de negro! Oficial y comisario, vuestro jefe es el dinero. Tienen la autoridad para protegernos. Usar la autoridad para someternos Si es como lo hacen, te vigilan desde el Z Te siguen, te observan Yo que sé, Aztecaso Primo, lo decimos bastante Cuando estás hablando Cuando estás hablando es como Aztecaso Primo Nos hizo gracia una vez Le hice al hago un e-mail para una Para una asamblea o no sé qué historia Y pusimos Aztecaso Primo Y cuando hablamos de hacer el grupo Nos acordamos, dijimos Joder, porque lo de Aztecaso Primo la gente Le hizo gracia, cuando tuviste que decir el... Si, tuve que ir a una sociedad y decir que el mail de contacto era Hazme Aztecaso Primo Nos íbamos a llamar chufas punkis También lo que pasa es que entró en eco y nos jodió la historia Nos vino el delgadito y ya pues no se pudo hacer eso Pero bien, Aztecaso Primo, bien Ahora yo... Y la asamblea del Aztecaso a ti mismo Realmente no tienes que dar explicaciones en la vida Si no a ti mismo Eso se lo acaba de sacar el de la mano ¿Cómo inventas? ¿Cómo inventas? ¿Cómo inventas? ¿Cómo inventas? ¿Me ha quedado? ¿Claro? Que la hostia Y... 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 Bueno, y debe ser que no salió tan bajo Que luego se... Ya es, que el Paco me cago en su puta madre O a echarme una mano ¿No? No, entró... Entró... Entró Neko primero Sí, entró Neko primero Y... 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 Ya es cuando la cosa ha levantado Sí Cuando he entrado yo es cuando... Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Se han puesto al orden Hacemos campañas de marketing seria Pues que la dama, hijo de puta No es que no es que puedes ¿Sabes? No es que hay que volver ¿Sabes? Ya, mira Ya, mira Ya... 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 Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Tampoco nace con la idea de combatir el fascismo La idea del fascismo se hace producida Si no... Se hace en la calle No tienes tampoco que conectar al grupo Para combatir el fascismo El tema salió porque nos gustaba el rap Nos pusimos a hacer rap Y... Salió la idea, salió la idea O sea, con los dos maquiturias Y... Y se ayuda pues... Porque nuestra música es política O si hacemos rap política Hacemos rap Y... Igual en este caso Como somos antifascistas Pues nuestro rap Es... No sale con la intención de mi gente De ser un medio de lucha Si, veo bien... Bienvenido a Portia que me ha liado, ¿no? Intentamos serlo Porque en todos nosotros donde tocamos Normalmente... Bueno, que si son para... Pues para ciencias antidepresivas Para madres contra la represión Para... Para... Para la banda Identificamos mucho Que... Que... Aquel tiene lucha Puede contar con nosotros Claro que no, coño... Que es una situación... Yo creo que fue de las primeras Que hicimos... Fue la primera Esa era la primera Que hicimos el juego Y bueno, pues... Básicamente es eso Que el sistema capitalista no... No hace... Han llegado a... A tal perfección los capitalistas Que ya no hace falta Que... Que nadie te dé con un látigo Como hacían los esclavistas Sino que eres como... El que entras en el juego De... 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 Y... Y ser el que te... El que te... Obliga a seguir y a seguir Y entre en su sistema Cada vez más y cada vez más Y bueno... Eso... Y lo otro De las... Las muñecas limpias Pero una vida aprenderán Pues es eso O sea, realmente hay gente que... Sí, bueno, yo vivo de puta madre Tengo mi letrita Mi no sé qué Mi no sé cuánto Pero vivo de puta madre Pero no sé qué Yo soy libre Bueno, realmente... No eres libre Porque económicamente se ha tratado Algunas cadenas Que son las que tiran Al mismo La burguesía asesina No sé qué pasa Hay que salir De la verdad Bueno, pues Es que, hombre... Es complicado, ¿no? Parece que ahora la gente se está moviendo un poco más Se empieza a hablar más de política De la situación económica Y... Bueno... Esa frase sobre todo Por ejemplo Como acaba Es que ahora la gente se está moviendo un poco más Hace referencia un poco Que parece que En épocas de crisis Se agudizan las contradicciones Y parece que es cuando Se mueve la gente Pero al fin y al cabo El sistema era el mismo Antes de la crisis Que ahora Y seguía habiendo explotadores y explotados Y no ha cambiado nada Así, bueno... Ahora hay más paro Ahora... Es... Es un poco peor la cosa Pero al fin y al cabo Sigue siendo lo mismo No... 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 Y a esa hace referencia A población estúpida Pero... Y... Y... Pero vamos Tampoco Creo que la gente se agrede Creo que la gente A lo mejor Por presiones Y por un montón de historias más Tiene... Es difícil Desde que a mí No somos nueve Y... Creo que Es más cómodo Vivir en la ignorancia Y ya que... Sin más Eso Y ya que... Sin más Y ya que... La frase es... Felicitas La frase... Está bien explicado Si... Tú paras... Ellos no ganan Es fácil La huelga va a servir siempre O sea... Es el... De hecho es el único... Casi el único medio Que tiene la clase trabajadora Para... 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 Tener realmente en jaque Al... Al poder... A los empresarios A quien le dé la gana Porque si... Si los que curramos Si los que... Si los que estamos jodidos Paramos Nosotros no ganamos un... Nosotros no ganamos un... Nosotros a lo mejor Tú que paras un día No ganas cuarenta euros Un capitalista Paramos todos un día Pierde billones de euros Entonces... Tenemos que ser conscientes De que la huelga es... El medio... Para... Que es lo que les duele Y por eso nos atacan tanto Por eso Alfon Escudo Dos meses en la cárcel Por eso tenemos todos estos problemas Cuando tú... Si puedes realizar una lucha... Ciudadana... Puedes... Intentar cambiar las cosas Votando... Hay muchas maneras Pero de la manera realmente efectiva Los cambios políticos Siempre se han conseguido Con huelgas Siempre casi Toda la revolución se ha empezado Con una huelga Una huelga Es... Es el único medio de expresión Que a la que estamos haciendo Si te traducimos Es la necesidad Sí Bueno, pues esta práctica Es básicamente Lo hace... Sobre todo Cuando ya... No hay nada Cuando ya... No hay nada Pero hay igual Cuando ya... Cuando ya... Cuando ya... Cuando ya... Cuando ya... Que... ... y... Ya no sólo eso... O sea... Ya no lo ha dirigido... Cuando esta... No trata de las personas Que están como... Militantes... Si no... Insaneados... Sino... De las personas... A muchas personas a la política con parte de familia, con personas que no se meten en un problema de su vida, ni tienen muchas dudas políticas, que se ven obligados a actuar a la comunidad. Y se han tratado así, o bien como historia, o bien diciendo que son los docentes, que esta gente de familia no estaba, que estaba asimilado, o bien se trata con la misión. Y se han perdido fuego, pobre hombre, porque tal. No, una víctima más, y todo esto. La gente cree que no hay clases, cree que pertenece a una clase determinada que realmente no existe. La gente aquí, cualquier milieurista, se siente clase media. Ahí es cuando realmente tenemos un problema. Una persona que hablando mal es un muerto de hambre, que cuando el empresario se ha fundido hasta en la miseria, por tener esa miseria, ya se piensa que está por encima de mucha gente. Entonces, la gente cree que están en una clase determinada, pero la lucha de clases es... sí, van gozando, sí, sí. Y van ganando unos. Hay que ponerse las pilas y no tenemos que ganarnos. No tenemos que ganar nosotros, porque si no, se nos va a poner la cosa jodida que te da algo. Ya está jodida, pues... No queda otra. Bueno, yo voy a decir primero la opción de haber, la policía, es un muerto. O sea, la policía, realmente son los foros represivos del Estado. El Estado actual reprime cualquier forma de expresión que vaya contra el capitalismo, reprime cualquier acto que se subvenime contra el capitalismo. Entonces, básicamente, si es una persona que, recibiendo órdenes y logrando su sueldo, al final de mes, reprime a las personas con la que puede tener esto. Evidentemente, pues sí, a mí, yo he visto a la policía torturar, he visto a la policía reprimir, he visto a la policía hacer, pues, todo tipo de cosas. Entonces, pues, cuando te llegan casos de que a un chico le ha matado en Atena es un policía, y casos mucho más antiguos, como cosas de Carlos Luciani, y luego encima ves que cada día reprime, reprime, reprime de forma violenta, que ellos son los buenos, que lo ves en la tele, que ellos son los buenos, que ellos no hacen nada malo, que tienen que intervenir, que ellos tienen que intervenir, que ellos tienen que intervenir. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas, pues, evidentemente, chocan, porque tú estás allí, y estás en una manifestación pacífica, y de repente cargas, y te recibes palos, y te dice, señoras de 50 años recibiendo palos, y te dice, joder, macho, pues, si ellos son los buenos, pues, ya no sé, ¿sabes? Ya no, pues, la canción es una expresión de, después de tantas historias, pues, acabas un poco así. Luego también es un poco de humanidad personal, ¿no? También. Ya fuera también de lo político, que es donde más asco se me escoge, luego también en los barrios a los chavales, con la chulería con la que van, están los chavales en un parque tranquilamente, y claro, como hay tantos, aparecen seis patrullas para registrar en un parque a diez chavales, montar un cilio increíble y que los vecinos crean que están seguros. La actitud que tienen hacia la gente, que la, no sé, es que es, como lo dicen, tantas, tantas veces que te has tenido que detallar, pues, dices, voy a hacer un tema que, que encima la gente le va a molar y... Yo qué sé, yo pienso que eso es otra estrategia de la gente que tiene las riendas del sistema económico, se hicieron unas marchas de la dignidad que fueron brutales, le pese a quien le pese, si la gente se moviliza, nosotros no tenemos el problema, el problema suyo, y eso había que callarlo de alguna manera, y la manera más fácil era mediante la policía, mediante infiltrados, mediante cualquier medio que hubiesen tenido ese día su imposición, eso había que silenciarlo, porque eran unas marchas realmente combatidas, y ese es el problema, realmente cuando se combate es cuando se reciben los palos, y cuando se intenta atacar a la raíz del problema es cuando viene lo duro, pero también creo que fue un... la gente fue muy valiente, y tenemos que agradecer mucho a los compañeros que estuvieron allí, los compañeros que luego pasaron por los calabozos, incluso más, algunos que van a estar en la visión, como uno de ellos, y creo que es un honor contar con ellos en todos estos años. Creo que aquel día fue... fue un gran día. Pues nada, que mucho ánimo, que ahora vamos a estar todos juntos para evitar... para que salgáis a sueltos, y que nada, que para adelante, que nos van a intentar joder, hoy han sido ellos, mañana podemos poder ser la fila de nosotros, y tenemos que ser un puño cerrado, y estar unidos, y seguir consiguiendo los años. Yo creo decir simplemente que es un ejemplo, y que todo es nuestro apoyo para ellos. Creo que es la que os paga. Yo igual, es que básicamente, pues hoy nos hemos llegado a la notición, así que, bueno, me voy a digerirlo tranquilamente, que ya está. Hoy lo celebraremos cantando aquí en el concierto, y lo celebraremos, y bueno, mucho ánimo, mucha fuerza, y a seguir luchando para que se resuelvan, y para que cada vez seamos más, y cada vez seamos más por clientes de cómo se da la casta. Es jodido, es jodido cuando cuando condenan a dos años de prisión a un tío por hacer música, por hacer música, ya no decir lo que piensa, por hacer música, es inaceptable en un supuesto estado de derecho que a un chaval se le condenen a dos años, es que diga lo que diga, es que me da igual, o sea, no... Creo que vivimos en un sitio donde podemos decir lo que nos da la gana, excepto ciertas cosas que parece que, no, la transición, todo borrado, aquí no ha pasado nada. Se han pasado cosas, hay gente que está presa, Miguel, Isma, Alfón, gente de un montón de lados, y la tendría que llevar la solidaridad con él, hay varios proyectos para ir tirando, vamos a sacar un recopilatorio de música entre bastantes grupos para apoyar el posible proceso que pueda tener en caso de que quieran meterle en prisión, y nada, con la gente de RPG-7, un montón de grupos, vamos a participar, un montón de grupos. Y ya saldrá, se está preparando y ya saldrá. Y nada, igual que todo el ánimo y que siga haciendo música, que a muerte. Yo creo que no es el primero, y esperemos que sea el último, que por hacer música o expresarse de cualquier forma, tenga que sufrir un proceso judicial, con el riesgo de acabar el proceso. Yo he totalmente desproporcionado las medidas que utilizan para simplemente el hecho de hacer algo que todo el mundo pueda hacer sin sus problemas, excepto él. Lo que pasa es que puede tocar donde jode, y al final pues los únicos medios que tienen al final que han ido de reflexión. Y bueno, que seamos realistas, aquí siempre va a haber un doble tan cero, o sea, nos va a tomar una nariz a barbaridades a la televisión y ya no le pasa ni medio. Hay días que no tocamos, que nos sentimos súper mal, y nada, que nos siga llamando todo el mundo para tocar, como siempre, aunque a veces tengamos que decir que no, porque no podemos físicamente. Físicamente es imposible. Si fuera por nosotros estaríamos viernes y sábado tocando en donde quisiera. Y que escuchen nuestra maqueta, y que le deis al me gusta en el Facebook. Y que gracias a tomar la tele. Eso, que no me gusta mucho nada, y la entrevista ahora es estupenda. Ana Pastor estás perdida. Y nada. Y muchas gracias también a la gente que graba, y eso, que no son menos. La historia oscura de los seres humanos es el ojo por el ojo, hermano contra hermano, la maldad del codicioso, la miseria del honrado, los besos en la boca y los fusiles en las manos. La huella que esta especie marca sobre la tierra, la sangre derramada por los ricos y sus guerras. Dejar la siedad en tierra mientras el puto enferma la igualdad. Frente al capital, la libertad se queda. Desde los tapos de Alcotón, libros de Ténesis, y en la parte de Israel, y el látigo y su prevención. Carreteras desde los puertos del sur hasta tu yestina minera. Por orgullo y por amor, por el ojo y el rencor, la más bella de las luchas sobre el ojo contra patrón. Por el ojo y el rencor, la más bella de las luchas sobre el ojo contra patrón. Hoy el cielo y el suelo recumban, los gritos y pisadas del obrero son ajustas, con los de niños, tapos y combas, todos de adultos, cojita bombas, orgullosos de este día, orgullosos de esta huelga, la huelga, diez, madre, te voy también a la duende, a la juena, a la pie y a la mil, yo por ellos madre, ellos por ellos...